En el sur de Chile, un grupo de encapuchados encendieron 12 camiones y 4 máquinas excavadoras. Las autoridades locales dijeron que fue un ataque terrorista, pero no han responsabilizado a nadie. En la provincia de Araucania, en donde ocurrió el incendio, indígenas mapuches mantienen protestas en reclamo de tierras que ellos consideran como sagradas. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.